Bien aviciados, ¿cómo están? Estoy pinchado ¿Ven eso de ahí? Estoy alargando esta pinchadura desde ayer Venía inflando, inflando Pero ya no aguanta más Así que vamos Vamos a hacer el test Vamos a cambiar aquí Vamos a ver cuánto le demoramos Que comience el juego ¡Gracias! 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 El tiempo que nos tomó montar la rueda Que puede ser un minuto más Por ejemplo Hay gente que se va a demorar más Hay gente que se va a demorar menos Lo importante es hacerlo bien Y que quede un parche bien pegado Para seguir pedaleando por el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Saludos pedales!